¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy George Pai y en el día de hoy te traigo un videazo. Vamos a utilizar Flight Simulator para despegar de la pista más angosta que encontramos en el mundo. Bueno, puede haber más pequeñas, puede haber más pequeñas, pero es una de las más pequeñas que nos vamos a encontrar en el mundo, señores. Y estamos hablando de la pista, aquí la pongo, Aeropuerto de Juan Juan Shoezra Tsukinsaba. Bueno, mi gente, la pista está relativamente pequeña, es una pista muy, muy, muy angosta. Son de las pistas más difíciles del mundo para despegar y para aterrizar. Entonces, el reto de hoy, mi gente, vamos a utilizar al menos algunos aviones para poder despegar de esta pista. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver si podemos despegar, a ver si no nos matamos en el intento. Así que, ¡vamos a darle! Bueno, mi gente, ya nos encontramos aquí en la pista, que como pueden ver, esto es una barbaridad. Está bien chiquita esta madriola. Se ve relativamente grande en comparación con nuestra avionetita, pero es tan sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pista, yo creo que no va a haber de... Nada, nada, sin complicaciones, ¿no? O sea, ya, ya, ya estamos listos para despegar, no pasa nada. Sencillita esta prueba, esta avionetita. Pasada, pasada, tan pasada. Venga, prueba número dos. Segunda avioneta. Está un poquito más grandecita, pero todavía se me hace que está tan sencillo para despegar, ¿no? O sea, no... Creo que no va a haber complicaciones. Entonces, aquí vamos. Vamos, avionetita. Vamos a empezar con todo. Volamos, volamos. Venga, ¡fuega! Venga, venga, sin complicaciones. Facilito, mi gente, facilito. Venga, prueba número tres. Ahora nos encontramos con una... Un avión un poco más grande, un poco más grandecillo. No, no creo que haya problemillas. Pero, vamos a ver, vamos a ver. Llevamos la... Potencia al máximo. Aceleramos. Todo bien aquí, ángulo de ataque. Todo perfecto, bro. Venga, 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 venga. A ver que sí lo hacemos, se pasa que sí lo hacemos. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Despega! ¡Despega! ¡Ay! ¡Cobras! ¡Lo logramos, mi gente! ¡Lo logramos, mi gente! ¡Ah! ¡Descuido del piloto! ¡Descuido del piloto! Pero, mira, estamos bien, mira. Ahí vamos, ahí vamos volando perfectamente, mi gente. ¡Sí me desmadro, mi! ¡Fue descuido, fue descuido! Pero la hicimos, la hicimos. No logramos, no logramos. Vamos con la siguiente. Venga, siguiente prueba. ¡Listos, preparados! En 3, 2, 1... ¡Vamooos! ¡Vamooos, vamos 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 Por arriba Por arriba Uy cabrón Uy cabrón Madre Así me estrellé Wey Va pero Creo que podemos despegarlo de una manera Un poquito, si hacemos un poquito ahí de Mira vamos a hacer esto Vamos Vamos Mira Vamos a bajarle el peso Vamos a hacer acá A ver, según yo Tenemos ahorita Ah, más esto para acá abajo Así mero, mostrenos Esto para acá, más o menos ahí Mira vamos a bajar el combustible Vamos a bajarlo como al Yo creo que al 20% Nada más para el puro despegue En la carga útil Pero no queremos nada, no Entonces a ver, vamos a intentarlo ahí Vamos a ver que tal se nos va ahí Venga, vamos para atrás Venga, venga Se complica, se complica Se complica, se complica Pero Vamos a Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera Vamos a hacerlos un poquito Un poquito, un poquito Un poquito más para atrás Necesitamos agarrar toda la Todo lo que podamos De potencia Vamos a acercarlo Vamos a acercarlo Uy Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Nada más, un poquito Un poquito Ay mero, ay mero, ay mero Ay, está perfecto Venga, ponemos frenos Llevamos la potencia Al máximo Venga 92 93 94 Vamos Un poquito más Ah, pues aquí ya está 95 Venga Venga, vamos Venga, venga, venga Subimos los flaps Agarramos todo lo que podamos De potencia Bien Despegamos Uh Uy Lo logramos Víjate, lo logramos Ja, ja, ja Gigi Easy, bro Gigi Easy, güey Ja, ja Muy buena, amigate Muy buena Venga, vamos por la siguiente Vamos a ver que está muy complicado Se pone la siguiente Hola, bueno Ok Siguiente prueba Espera, espera, espera Vamos a hacer un poquito Dos para atrás Trae, trae Trae velocidad Este, este Arbus está Está pesado No, espérate, güey Uy Cobro Mi mamá Venga Venga, ya van a Ya van a Deben otra pendeja Amigate Vamos a hacer esto atrás Venga, venga, venga ¿Cómo vamos? Avioncito Vamos para atrás Poquito Poquito Venga Miren Frenamos Uh, yu Uy, yu, 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 yu Uy, yu, yu, yu Que anda alterado Mi compa Venga Poquito Poquito Espérate, espérate Espérate Uy, yu, 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 yu Ahora sí Venga Siguiente prueba Vamos a poner frenos Aceleramos Máximo, 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 máximo A ver cómo se ve por dentro Venga, quitamos frenos, pues Uy, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Esto la vamos a hacer Estamos bien abajo Despejamos Que lo logramos Así la hicimos Hasta luego Muy buena, muy buena Despegue, muy buena Ya vamos al siguiente Esto ya es en otro nivel Esto ya es otro nivel Oh, mami, esta pista está bien chiquita, güey Esa se va a estar ya Ya está complicado Eh, güey, ni puedo subir, güey La voy como a un centímetro por Por ahora no sé, güey Venga, venga, vamos con el Boeing 747 A ver qué tal se va con este Boeing Yo creo, yo creo que Yo creo que con un poquito de amor Un poquito de fuerza Un empujitín, un empujosito O sea, aquí sí lo hacemos, mi gente Es que, mami, está enorme esta madre A verla, a verla Como se ve Ni siquiera canso de las alas Ni siquiera canso de las alas, mi gente Ni siquiera canso de las alas Ay, Diosito Esta va a estar Va a estar mortal Venga, vamos a agarrar Todo lo que podamos de la pista Porque sí va a estar Bastante Complicado de arreglar A ver, todo, 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 todo Ahí mero, ahí mero Yo creo que ahí mero Porque casi me pego con la roca Pero está bien Venga, ponemos frenos Llevamos los motores al máximo Venga Uno Dos Tres Vamos Muy lento Muy lento Muy lento Ay, Dios, Dios, Dios Venga, venga, venga Venga, venga Venga Cuota Madre No Demasiado Ajo Demasiado ajo Pero vamos Vamos a aplicar la que hicimos ahorita Vamos a quitarle Vamos a quitarle el peso Vamos a quitarle la gasolina Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tal se va con eso? Es que está Está enorme esta madre A ver, combustible Vamos a bajarlo Ah, no Vamos a quitarle un 10% Yo creo que sí aguantamos con 10% Y el peso Vamos a quitárselo Ahí está A ver, vamos a ver ¿Qué tal se da ahí? Está más ligerito Uy, 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 uy Vamos, chicos, vamos, chicos Anivelamos, anivelamos, anivelamos Uy, 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 uy Entramos, 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 entramos Ahí me veron Ahí está más o menos O sea, ahí está más o menos entrado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, espérate, güey Ahí está, ahí está Ya se veía que nos llevamos pa' atrás Venga, venga, venga Nos llevamos pa' atrás Nos llevamos pa' atrás Vamos Vamos Oh, esa más que está Esta es la definitiva, mi gente Esta es la definitiva Esta es la de fuego La de fuego Venga, vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Que se pueda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás Un poquito, poquito, poquito Antes de que le peguemos a la piedra Antes de que le peguemos a la piedra Uh, y un poquito más Un poquito más Ahí mero, ahí mero Yo creo que está perfecto Venga, llevamos motores al máximo Uy, 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 uy Vamos Vamos, vamos Vamos Uy, 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 uy Venga, despegamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué triste pudo! ¡Víjate! ¡No! ¡Pérate! ¡Está cayendo! ¡Oh! ¡No sabía que se iba a poder, güey! ¡Ya se me hace ahí cansado de ver! ¡Ya está padre! ¡Hasta aquí el video de hoy, mi gente! Espero que te haya gustado este videazo. Si te gustó, déjame un like y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos y una disculpa por no haber subido videos últimamente. Voy a empezar a subir un poquito más de videos más más seguido. Y si te gusta este tipo de contenido, déjalo en los comentarios y ponme aquí otro tipo de juegos que te gustaría que jugáramos en el canal. Y pues abrimos y que te despejamos con todos unos pilotos, unos cracks. Bueno, nos vemos en la próxima, mi gente. ¡Bye, bye!